El desafío pues me ha encantado, tenía que tocar la música de la película de la lista de Singler. Tengo una enorme curiosidad por saber cómo va a llevar una partitura que dentro de su simpleza conlleva una gran profundidad. Si lo hago con dolor y con toda mi alma que tengo y si lloran pues entonces le va a encantar. Nos mostró unas cualidades de violinista con carácter y ahora le toca el lado más sensible. Vamos a calentar unas cositas muy importantes que son las manitas y los deditos, ¿no? Para tocar el violín, entonces ahí. Ahora estoy un poquito nerviosa pero estaré súper contenta de dar otro paso más y ya estar en la final. Vengo a llevarte a vestuario porque me han dicho que tienes una cosita muy especial preparada para la actuación. Sí, una cosita muy especial. Pues yo quiero verla, así que ¡vamos para allá! Esta pieza yo quiero dedicar a todas las víctimas y a todos los que luchaban contra esta terrible enfermedad del coronavirus. ¡Vamos para allá! 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 Nos toca recomponernos de algo que ha ocurrido aquí maravilloso. Gracias, Taísia. Y además estoy feliz por poder decirte que esas cinco estrellas son tuyas y que ya eres finalista de Tierra de Talento. Este aplauso, por supuesto, también para Jorge Lechado, el maestro al piano. Taísia, te has emocionado tú, nos has emocionado a todos y mira qué llorera hay en el jurado, Martínez. No puedo hablar. Enhorabuena. Gracias. Vamos a dejar que India se recomponga un poco, así estamos todos un poquito con el nudito. Taísia ha dedicado al principio de su actuación esta pieza a las víctimas del coronavirus, a esa maldita enfermedad, a esa maldita pandemia. Y yo quiero también dedicársela, si me lo permite Taísia, a todas las víctimas del fascismo, del nazismo y a esa lacra que todavía da coletazo en nuestro día. Que ha sido maravilloso lo que has hecho, Taísia. Ha sido tan bonito, tan expresivo, tan puro, ejecutado tan bien, que se puede decir. Que quiero escucharte otra vez, que las puertas de mi casa, para donde se pueda, que las puertas de mi academia están abiertas para ti. Que me encantaría compartir momentos musicales contigo. Y que gracias por este maravilloso regalo. Sigue creciendo, sigue disfrutando. Tiene una expresión que es muy acorde a tu edad, que con el tiempo va a madurar y se va a convertir en un arte precioso lo que vas a hacer. Y que quiero estar ahí para escucharlo. Muchas gracias. De nada. Ay, María Martínez, ¿cómo? Ya te voy a respirar. Ay, la garganta, vamos, nudo. Qué bonito, Taísia. Qué cosa más bonita y qué manera de tocar con el corazón. Qué sencillo, qué simpleza. Y a la vez qué difícil, porque precisamente con esta pieza es todavía más complicado, porque o tienes sentimiento tocando o se puede quedar ahí, en nada, ¿no? Y a mí, pues mira, pues mira cómo me tiene. Es que además estamos viviendo un momento muy difícil. Venimos de una pandemia, de perder a muchos seres queridos, que no me quiero ni imaginar el dolor que habrán sentido esas familias al perder su abuelo, su leyenda en su casa, su leyenda viva de cada historia que guarda cada familia. Se nos han ido y yo, pues mira, pues por suerte, por desgracia, porque fíjate, ahora mismo lo veo como una suerte el haberme podido despedir de mi abuela, que hace recientemente también la perdimos en nuestra familia. Y de verlo esa semana como nuestra mayor tragedia, porque se nos iba. Después de todo esto que ha pasado, ha sido como una bendición el poder despedirnos y estar con ella una semana abrazándola y queriéndola y cantarle y darle mucho cariño a toda la familia. Así que gracias por haberme hecho, tener este valor y darme cuenta de esto tan grande. Gracias. Os anunciaba que Taísia venía para emocionarnos, para buscarnos dentro y cuando hablamos de emoción y de llegar al tuétano, tenemos a José Merced que suele llevar ese estandarte. José. Tengo que decirte que con esa edad que tiene, tan bonita, que es muy bonita esa edad que tiene, con esa profundidad que has tocado. Solamente a mí me ha ocurrido ese referente esta noche contigo y con el poeta más profundo que ha dado la historia de España, que se llama Don Miguel Hernández Gilabé. Así que con eso te lo digo todo. Ese es mi poeta favorito. Miguel Hernández Gilabé, el poeta más profundo, porque escribe con una profundidad que eso me ha hecho llegar hoy a ti con la profundidad que has tocado a su violín. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y muchos besos para ti. Gracias, gracias.